Y hola mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla, nos encontramos en un nuevo video skin para este hermoso canal, tengan todos un buen día, solo les recuerdo que tendremos videos diarios a las 6 de la tarde para que no se pierdan ninguno de los skins que Tesfaya Gaming está compartiendo y haciendo para la comunidad de World Boost Legend Simulator, y bueno amigos sin nada más que decirles, les invito a suscribirse a este canal, activar la campanita, darle like, compartir este skin, así nos ayudas a todos los que diseñamos y creamos algún skin para este canal, sin nada más que decir, como siempre les digo, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo y compartir, disfruta el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!